El día de hoy trabajaremos ejercicios de estiramientos enfocados a la parte de tren inferior y también a la zona de cervicales. Esto previniendo la parte de las lesiones y enfocándonos directamente post-entrenamiento o después del entrenamiento. Soy Jonathan Méndez y estamos aquí en Functional Head. El primer movimiento se realizará acostado directamente boca arriba en el suelo, donde estiraremos la planta de los pies. También estiraremos toda la parte de la espalda completamente pegada en el suelo y los brazos atrás. Comenzaremos hacia atrás, movimiento. Flexionaremos las rodillas, abrazando rodillas y llevando la parte de la frente a la rodilla. Mantenemos un movimiento durante 15 segundos y después regresamos a la posición inicial. El siguiente movimiento voy a enfocar a la zona de las piernas, tanto a la parte de cuádriceps como a la parte de femoral y zona de lumbares, donde voy a colocar mi pierna en 45 grados, después llevaré la espalda recta y mi peso lo llevaré hacia enfrente, toda la parte de mi cadera va hacia adelante, estirando la parte de cuádriceps, la parte del psoas ciliaco y la parte también del glúteo, esquiotibiales. Mantengo el movimiento durante 15 segundos también y regresamos a la posición inicial. Comenzamos nuevamente en posición inclinada, a la parte de 45 grados. Ahora mi pierna se va a extender, llegando a toda la parte del talón y la punta del pie hacia arriba. Toda la tensión en la parte de mi pierna y misma mano, mismo pie, voy a tocar el borde de mi zapato. Mantenemos ahí de 12 a 15 segundos, aparte de estiramiento, estirando toda la parte de la isquiotibial, la parte de la pantorrilla y también los músculos, el músculo popitrio y la inserción en la rodilla. La variante es cruzar la mano contraria para tener una mejor extensión de la zona posterior. Igual mantengo ahí mismo de 12 a 15 segundos y regresamos a la posición inicial. Comenzaremos en la posición de pie, piernas a la anchura de los hombros y espalda recta. Mis pies se van a colocar casi a la altura del talón punta, llevaré un pie hacia adelante, talón punta. Mi pierna de atrás se va a flexionar y mi pierna de adelante se va a extender para estirar toda la parte posterior y llegar hasta la parte de la inserción del área lumbar. Toda la parte del músculo piramidal y la inserción de la parte glútea también la tenemos que estirar. Dejamos caer brazos completamente al frente. Mi cuerpo relajado, sin hacer que rebote, solamente relajado y mantenemos ahí de 12 a 15 segundos. Terminamos nuevamente, regresamos arriba, cambiamos de pierna, talón punta. Estiramos pierna de enfrente, flexionamos pierna de atrás, hacemos el movimiento hacia adelante y relajamos toda la parte posterior hasta la inserción de la parte lumbar. Regresamos posición inicial y terminamos. Regresamos a un movimiento enfocado a la parte superior, en la parte dorsal, para que las cápulas se liberen y también la parte dorsal sea liberada. Pasamos brazo cruzado por enfrente, a la altura del pecho, el otro brazo pasa a la altura del codo, jalamos lo más que podamos para extender toda la parte del dorsal ancho, la parte de la escápula se abre y mantenemos ahí mismo de 12 a 15 segundos. Tenemos que mantener el brazo recto para poder tener una mejor flexibilidad y un mejor manejo de movimiento. Nos enfocaremos al área de la espalda, enfocándonos directamente al área dorsal, al área lumbar y cervical, donde nos colocaremos en una posición de cuatro puntos o cuadrupedia, las rodillas apoyadas, también la palma de las manos apoyadas completamente y la espalda recta. Realizaremos dos movimientos, uno hacia arriba, subir la parte de la espalda y el otro hacia abajo para extender la parte del lumbar. El movimiento sería en cuatro puntos, espalda recta, hacia abajo para poder extender la parte del lumbar y hacia arriba, desbujando lo más que podamos. Este tipo de movimiento recuerden que lo tenemos que realizar post-entrenamiento o después del entrenamiento, realizando movimientos entre 10 y 15 segundos de acuerdo a la capacidad física de cada persona. Los tenemos que adaptar en una secuencia del más simple al más complejo sucesivamente y enfocándonos directamente en el área de la espalda, que es la zona donde más trabajamos, después en la zona de las piernas, donde lleva toda la carga muscular y posteriormente a la zona del dorsal. Soy Jonathan Méndez y los invitamos a Functional Health, centro de entrenamiento y terapia física. ¡Suscríbete al canal!